Las emociones controlan tus resultados al negociar. No nos damos cuenta, pero uno de los factores que va a determinar el éxito o el fracaso en una negociación no es sólo la preparación, es clave que nosotros sepamos y manejemos nuestras emociones. Porque la persona que no sabe manejar las emociones va a competir contra dos, contra la contraparte y contra él mismo, siendo él mismo su mejor enemigo. Déjame te cuento una historia que te va a ayudar a reflejar, a darte cuenta de esto. Una mujer la contrata en una compañía, encontró unas siete, pero es la única mujer de siete nuevas personas. Esto es un estudio contable. Está muy contenta con el trabajo, alquiló un departamento cerca, fantástica, fascinada con el trabajo, con la gente muy amable, los dueños de esta empresa, una empresa muy pujante que está creciendo. Todo venía bárbaro. Así que un día empiezan a charlar con otro de los compañeros y uno de los compañeros que estaba ahí y salió el tema del salario. Y se dio cuenta de que él, que había sido contratado con la misma camada de estas siete personas, él estaba ganando un 10, un 15% más que ella. No sabía cuánto, pero un 10, 15% más que ella. Sí, pero ¿cómo puede ser si venimos de la misma escuela, fuimos contratados al mismo tiempo, hacemos el mismo trabajo? Entonces empezó a pensar, ¿no? Empezó a pensar. Dice, ¿sabés qué? Voy a ir a hablarlo. ¿De acuerdo? Voy a ir a hablar, voy a negociar mi salario. ¿Cómo puede ser que esta persona esté ganando más y hemos empezado juntos, hemos empezado esto y yo trabajo mejor, no? Entonces, dice, pero yo no tengo emociones. Esto es únicamente números. Y fue a la negociación. En la negociación hubo un par de cosas donde ella se frustró con los dueños. ¿Te hago una historia corta? Renunció. O sea, estamos muy, muy contentas. ¿Se da cuenta de qué? De un 10%. El tema es que muchas veces las emociones no juegan. Obviamente que si vos hablas con ella ahora, ella considera que fue lo que tenía que hacer. Pero si hubiese aprendido y si hubiese trabajado en estas 5 básicas emociones que te voy a dar, vos vas a comprender la importancia que tiene es trabajar no solo en lo que voy a decir a la contraparte, ¿no es cierto?, al héroe, a la persona más importante, sino también en trabajar en mí. Vos tenés que trabajar, uno tiene que trabajar en uno mismo. Vienen de este libro. Este libro es de Roger Fisher. Este libro es de la Universidad de Harvard, Harvard Law School. La escuela de Roger Fisher es la actual de CIDA Acuerdo. Y Daniel Zapiro, dos brillantes. Entonces, empecemos. Déjame que te dé estos 5 consejos porque te va a parecer difícil. Pero cuando termine, vos te vas a dar cuenta del poder que tiene comprender esto y saber utilizarlo para que te ayuden a negociar mejor. Para que te ayuden a saber cómo estas emociones van a jugar a favor tuyo, no en contra tuyo. Lo primero es la apreciación. Debemos tener un impacto, ¿no es cierto?, y debemos darnos cuenta de que la persona que sabe apreciar al otro va a tener un sentimiento, unas emociones mejores y nos va a ayudar a cooperar más, nos va a ayudar a trabajar. O sea, acuérdate de esto. La primera es apreciación. Debemos apreciar al otro y debemos trabajar y nunca debemos creer que el otro sabe que nosotros lo apreciamos. Debemos trabajar y debemos ser bien explícitos en eso. Te va a ayudar. ¿Quieres un punto más en toda negociación? Apreciar desde el principio. Busca en qué cosas. Busca. Compró facturas. Compró un toco. Te trajo agua. Trajo esto. Hizo esto. Hizo una agenda. Che, te agradezco muchísimo. Che, te agradezco. Agradece. Agradece. Aprecia. Punto número uno. Punto número dos. Que nos habla Roger y Daniel. No hace de la afiliación. Todo el mundo piensa. Y es fácil decir que. Eh, vos sos mi enemigo. Yo soy tu enemigo. Esto no. Si vos no pensás como yo somos. Eso es fácil. Eso es fácil. Eso es el... La persona que no ve en este canal. Que no esté en este canal. Viendo videos. Aprendiendo. Es la persona que... Eso es fácil. Pero lo difícil es. Hacer sentir a la otra persona. Como el protagonista. Hacer sentir a la persona como el héroe. Como la persona más importante en la negociación. A la cual la voy a estar ayudando. Esa es tu tarea. Hacerla afiliar. Hacerla que se sienta cómoda. Que se sienta bien. Si uno trabaja en eso. Te puedo asegurar. Que no solo te van a dar lo que querés. Sino más de lo que querés. Siempre pasa eso. El enfoque de que. Ambos estamos trabajando juntos. Para solucionar el problema. Si vos querés. Lee mi libro. Lee mi libro. Nunca temas negociar. Porque acá. Explico muchísimo. Estos secretos psicológicos. Que te ayudan. A justamente. A manejar tus emociones. De forma tal. De que. Trabajes con tu contraparte. No en contra. De tu contraparte. No te olvides. Nunca. Es una gran diferencia. Trabajemos juntos. No en contra. ¿Para qué? Para obtener mejores beneficios. Para obtener sinergia. Para lograr. Lo que muchos. Saben que no pueden lograr. ¿Por qué? Porque no les ponen el esfuerzo. Y porque psicológicamente. No se dan cuenta. Se creen que la negociación. Es ir a la guerra. Ir a acoso. Es una guerra de poder. Es una. Es mostrar. Y no. Está mal eso. Tercer punto. Autonomía. Si nosotros podemos. Y fíjate el concepto este. Es brillante el concepto de. Si nosotros podemos darle. A la otra parte. La autonomía. Que ellos desean. ¿No es cierto? Ellos se van a dar cuenta. De que están. En control. De lo que ellos. Y ese es la. Es el mejor. Sentimiento. Lo mejor que vos podés hacer. Para que la contraparte. Se sienta cómoda. Y siga negociando. Y coopere. Y. Y trabaje. Contigo. Lo peor que podemos hacer. Es sacarle la autonomía. A mi. A mi contraparte. Hacer que mi contraparte. Se sienta. Estancada. Se sienta que. No tiene control. De su decisión. De sus ideas. De lo que puede pasar. De esto. Eso es lo peor. Lo peor. Y por ahí. Queremos tener el control. Y asfixiamos a la contraparte. Asfixiamos a nuestro héroe. Nuestro héroe. Se siente mal. Te repito. Todo esto. Y más. Lo vas a tener en mi libro. Porque psicológicamente. Tenemos que estar preparados. Para negociar. La persona. Hoy en día. Nos hemos dado cuenta. Que las emociones. No son. Una parte más. Es una forma de pensar. Nosotros tenemos. Varias formas de pensar. La emoción es una. Por eso. La autonomía. Tenemos que dejar. Que la gente. Tenga. Que tenga control. En su vida. Y nunca podemos. Este. Ni siquiera. Mostrar. De que. Puede haber. Una limitación. Por parte nuestra. Porque eso. Juega. En contra tuya. Bueno. Quieres que haya. Esos elementos. En contra tuya. Quieres trabajar. Para que esos elementos. Sean. Por ejemplo. Puedes mirar otro de los videos. Otro video de Chris Boss. Donde yo explico la parte del no. El no. Genera. Ese. Esa parte. Donde nosotros decimos. Eh. Ya está. Si está el no. Si está el no. Le das. A la persona. Que te dice que no. Tiene su poder. Junta su poder. Y se siente mucho más cómodo. De poder decir. Que no. Bien. Próximo punto. El estatus. El estatus. Es la clasificación. Es la comparación. Que nos hacemos con los demás. Y debemos. Respetar. Debemos ver. Porque de acuerdo al estatus. Está la opinión. De acuerdo al estatus. Está. Está la. La. Donde la persona juega. Donde está haciendo. Y. Muchas veces. Eh. Es clave que nosotros. No solo. Este. Demostremos que. Que. Entendemos ese estatus. Sino que. Que prestemos. Que. Que le como. Que prestemos atención. Y que ayudemos a la persona. A que pueda desarrollarse. A que el estatus. Que lo. Que lo. Hace sentir mejor. Y que nosotros lo ayudemos. A que se sienta mejor. ¿No? ¿Por qué? Porque va a generar una. Una situación positiva. Dentro. De la negociación. Por ahí. Si yo ataco el estatus. De él. Si yo me río. Del estatus de él. Si yo. No lo respeto. Y no trabajo con él. Eso va a ir en contra mía. Y vos. Créelo o no. Mucha gente lo hace. ¿Cierto? Y. Y es algo simple. Como el. Como el hecho de escuchar. La gente que escucha bien. Es la gente que. La cuenta corriente. Tiene más dinero. La gente que escucha mal. En una negociación. Es que tiene menos dinero. Hay una. Hay una relación directa. De toda la gente. De todos los clientes nuestros. De todos. Es una relación directa. De eso. Te lo puedo asegurar. ¿Por qué? Porque hay que ayudar. A que si. Se siente bien. Es su opinión. Es su estatus. Que se siente bien. Y clasificarlo ahí. Y ayudarlo. A que esté bien. En eso. Si yo soy inteligente. Yo quiero que se sienta bien. Para que. Haga. Lo que. Nosotros le estamos pidiendo. Si no. Se nos va a complicar la cosa. El otro tema. El quinto. El quinto tema. Que nos dice. Sobre las cinco emociones básicas. Es el rol. Los rol. Todos tenemos un rol. Y ese rol. Hay que. Hay que ver. Y hay que desempeñar. Que se desempeñe ese rol. El rol de padre. El rol de ejecutivo. El rol. Entonces. En particular. Hablar. Tenemos que ver. Cómo está. Cómo lo desarrolla. Cómo lo muestra. Y respetar. Seguir en eso. Porque a nadie le gusta. Si yo tengo el rol. De presidente de la empresa. Yo no quiero que. Alguien me esté. Como. Compitiendo en ese rol. ¿No? Hay roles específicos. Que. Que son importantes. Y que tenemos que respetar. Y hay veces que. Hasta la persona. Se hace llamar por el título. Y. El buen negociador. Inteligentemente. Se da cuenta de eso. Yo quiero que vos te des cuenta. Yo quiero que vos lo estudies. La anices. Entonces vos decís. Bueno. Si el rol es de él. Es este. Yo voy a preguntar tales cosas. Si el rol está. En el dinero. Contra el dinero. Voy a preguntarle tal cosa. Voy a respetar eso. Voy a hacer que él. Tenga. Esa autonomía. Que él tenga esa. Que él se sienta. Bien. En eso. Como te das cuenta. Todo esto lo estamos haciendo. Justamente. Porque lo que estamos. Es conectando. Si no conectas. No ganas. La persona. Eh. En negociación. Hay una. Hay un principio. Que es muy fácil. Toma nota de esto. El principio. Dice que. Para toda la gente. ¿No es cierto? Si vos querés ser. Una persona dura. Una persona fuerte. ¿No es cierto? Como el árbol del roble. Un fuerte. Como la madera del roble. Tiene que ser flexible. Como el sauce. ¿No es cierto? Y estos dos árboles. Juegan un papel importantísimo. Porque. La flexibilidad. ¿No es cierto? En los detalles. Te va a dar éxito. La flexibilidad. En. En. Aceptar las emociones. En. 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 En ver. Porque esa. Una emoción positiva. Contagia. Una emoción negativa. También contagia. Y hace. Que todo. Sea. Bajo. 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 Entonces. Trabajá en esa parte. Trabajá. En crecer. Hacer crecer. Las emociones positivas. En hacer. Crecer. ¿No es cierto? La apreciación. La afiliación. La autonomía del otro. El estatus. El sentirse como. El rol que está cumpliendo. Dentro de esto. Porque si vos logras eso. Te puedo asegurar. Que tu negociación. Va a mejorar. Los resultados. Van a ser. Mucho mejores. Siempre. Siempre. Prepárate. Está la hoja acá. Está el link acá abajo. Siempre prepárate. Y suscríbete al canal nuestro. Hay más de 500. Videos. En el canal nuestro. Y te invito. Ahora. Que vayas. Que vayas acá. En el costado. Hay un video. Que habla. Sobre. Chris Boss. Un video. Que habla. La parte de. Lo vas a ver acá. El video. ¿No es cierto? Que habla. El video. Sobre. Chris Boss. Un. Del FBI. Un negociador del FBI. Quiero que veas eso. Porque te va a servir. Te va a ayudar mucho. A darte cuenta. Como. El control. El control. Este. No es algo. Que nosotros. Lo perdemos. Si yo te doy control. Momentáneamente. Te puedo ayudar. A que tu autonomía. Surja. Y ambos. Trabajemos en eso. Lo que perdemos. Es. Nuestro control. Cuando nuestras emociones. No son. Controladas. Y no nos lleva. Y no. Gritamos. Hacemos esto. Hacemos otro. Hacemos como se dice. Papelones. Nos vemos. En el próximo video. Te espero. Acá. Gracias. Te espero. En el próximo video. Vamos a verlo. Lo de Chris Boss.